El Ejército Nacional fue el encargado de evacuar a los dos menores de 13 y 16 años de edad que sufrieron quemaduras en el 59 y 63% de su cuerpo, en hechos que aún son materia de investigación y que de acuerdo con las primeras hipótesis estaría relacionado con el padre de los pequeños que al parecer almacenaba gasolina en su residencia y estos se encontraban jugando con fuego cerca al lugar donde reposaban las pimpinas del combustible, lo que provocó la conflagración que además dejó como víctima a otra niña de 5 años de edad quien no resistió a las quemaduras que padeció en el 98% de su cuerpo Se evacúan hacia la ciudad de Aguachica y allí son atendidos por parte de personas especializadas con el fin de tratar este accidente La evacuación aérea de los menores estuvo a cargo de los héroes multimisión de esta fuerza militar Una vez conocida la situación por parte de la alcaldía de Santa Rosa hacia las tropas de la quinta brigada con base a un accidente casero que se presenta en área rural del municipio de Santa Rosa se hacen las coordinaciones del caso necesaria a través del batallón de selva número 48 ubicado en este municipio y se logra la extracción y la evacuación de dos menores de edad que se habían quemado, como les dije anteriormente, en un accidente casero Los menores heridos fueron atendidos inicialmente en el hospital del municipio de Santa Rosa en el sur de Bolívar, pero debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado fueron trasladados al hospital universitario de Santander donde a esta hora se aguarda por su pronóstico Los tres pequeños involucrados en este trágico accidente son miembros de una misma familia